Hola gente, ¿cómo están? Aquí os traigo un nuevo vídeo para el canal que es de este fic que no me pertenece, le pertenece a Facundo Vega y sí, el vídeo está bastante larguito la verdad, pero está interesante, así que espero que lo disfruten y también que el próximo capítulo va a ser de El Monarca de las Sombras, que veo que es un fic que os gusta mucho y sin mucho más que decir, os dejo con el fic Pero antes de empezar les quiero mandar un saludo a las siguientes personas A Fabrígame Y a, Eric Montoro Ya saben, si también quieren un saludo, solamente pídanlo y yo con gusto se los mando y sin más que decir comencemos con esto Bell Cranel El último héroe de la nueva era, capítulo 10, nacimiento de un héroe Pasaron unos días después de que Bell venga en pésimo estado Todas las chicas incluso Lily que había llegado de nuevo al recinto de la familia Regañaron totalmente a Ushuokamaru, pero a ella no le importó, dijo No puedo detener a alguien que está determinado a avanzar, sería una deshonra como samurai hacer eso Y mucho menos desobedecer las órdenes de mi máster palabras que hicieron callar a todas absolutamente Sueño de Bell hace mucho tiempo cuando aún no tenía compañeras Ellos no me conocían como una salvadora sino como una bruja despiadada En el momento hace algún tiempo abrí los ojos en Orkney, heredé el conocimiento de mi otro yo La princesa se las hadas que alguna vez tomó en cuenta su propio fin Me lo confió absolutamente todo en aquel entonces Fue en ese entonces que me enteré del cruel destino que se avecinaba pronto Una mujer que no tiene lugar al que llamar un hogar ni en su propio mundo Una persona que había nacido y destinada a ser heredera de las islas británicas Solo para ser derrotada por el el rey de los caballeros, Arturia Pendragon Para aquella mujer británica lo era absolutamente todo Si ella no podía tener las islas británicas perdería toda razón alguna de existencia Y así fue que perdió sus sentidos Estoy muy segura de que la yo que fue llevada al cinturón perdido británico Se había lamentando sin dudas de posar sus ojos en el miserable estado de la isla Pero, solo quizás fue en ese momento que esta idea llegó a cruzarse por mi mente Si esta es Britania, entonces esta vez seguramente podría por fin Para mi otro yo que no tenía un lugar que llamar hogar Estaba muy claro que protegería este nuevo hogar otorgado Aunque pude haber tenido el deber de abalón Era para deshacerse de las islas británicas en aquel entonces Esa yo amaban las islas británicas Incluso si era una cruel y despiadada mentira Cinturón perdido También me encantaría eso Fue en ese entonces que me decidí vivir como ese yo Vete a la mierda maldita bruja Fuiste la única que sobrevivió a esta catástrofe Pero para ese fin primero debía gobernar encima de las hadas Por incontables veces, enfrente y vencí calamidades Por incontables veces, medí el conflicto entre clanes Por innumerables veces, fui cruelmente maldecida como una bruja Por innumerables veces me rompieron el corazón Pero está bien, todo está absolutamente bien Ya no siento absolutamente nada por esas repugnantes hadas Lo único que me importa, son las islas británicas Ese es el país, que se convertiría en el hogar que sería solo para mí Mi propia Britania que nunca permitiré que pongan un solo dedo Para esa situación di todo de mí, no me importó el costo Es solo que con ese método Terminé protegiendo a las hadas que tanto me odiaban Porque creí que era lo correcto Con el pasar del tiempo, mis métodos terminaron siendo algo particulares Hice bastantes compañeros en que podía confiar y poder comportarme correctamente Comencé a actuar como una salvadora, como una heroína Fue en ese mismo entonces que pensé que si me convertía en una salvadora Entonces el hada que me había dado mi nombre tal vez se pondría muy feliz Así es que llegué a cambiar mi nombre a Tonélico Fui una absoluta ingenua al pensar eso y me arrepiento Pero no es tiempo de lamentos, ahora tengo a alguien a quien proteger No me importaría destruir una ciudad o incluso un país solo por proteger su sonrisa Bell Levantándose abruptamente, M Morgan Bell se quedó unos momentos pensativo por el sueño que vio Le incomodaba un poco pero solo suspiro Bell se estiró un poco y procedió a levantarse del sofá Vio que su diosa ya se había levantado así que fue a la cocina Pero encontró a toda su familia reunida desayunado mientras Ushuakamaru servía el desayuno Ushuakamaru Dándose cuenta de la presencia de Bell Buenos días Bell Dono, aquí está el desayuno, venga a probarlo, dijo con una sonrisa Vesta Buenos días Bell Kun, dijo con felicidad al verlo venir Morgan Veo que ya estás mejor, ven a desayunar, dijo con tranquilidad Jeanne Ven a sentarse al lado mío Bell, lo dijo animadamente Lily Lily se alegra de que esté bien, venga a desayunar con nosotras Bell Sama, dijo feliz Bell Buenos días a todas, espero que hayan amanecido muy bien, dijo con una cálida sonrisa Antes de hacer eso, Kami Sama podría actualizar mi estado? Pregunto Vesta Ya terminé de desayunar así que no hay problema, vayamos a ver Vesta se levantó de su asiento mientras Bell se recostaba boca abajo para que su diosa actualice el estado del chico Hoja de estado nivel Hoja de estado nivel, 1 Nombre Bell cranel Género Masculino Familia Vesta Era 14 Raza Humano Estadísticas Fuerza B702 SS1008 Resistencia Resistencia C696 S992 Destreza C683 S979 Agilidad B712 SS1012 Magia C691 S903 Habilidades Liaris Frevese Aumenta la velocidad del crecimiento del usuario mientras sus sentimientos perduren. La intensidad de los efectos está relacionada con la intensidad de los sentimientos del usuario. Como efecto secundario, lo hace inmune a los encantos. Habilidad Oculta Master of Servants El usuario es capaz de invocar nueve servants de distintas clases. Sabio del conocimiento. Habilidad de soporte o asistencia. Magia Firebolt Magia de encantamiento super corto. Funciona solo con pronunciar el nombre de la magia. Vesta Desarrollaste magia. Gritó de sorpresa sorprendiendo a todas que escucharon desde la lejanía. Jeanne ¿El máster desarrollo magia? Eso es genial, felicidades Bale. Morgan Vaya que grata sorpresa, felicidades por eso contratista. Lily Me alegro de que Bale-sama siga avanzando. Ushua Kamaru Bale dono felicidades. Esto es una gran paso más. Bale Viendo su hoja de estado, esto es genial, logré desarrollar magia Kami-sama. Dijo mientras abrazaba con felicidad su hoja de estado. Vesta. Y no solo eso, estás por subir de nivel, dijo en un suspiro cansado. Familia Vesta. ¿Qué? Gritaron con sorpresa. Vesta. ¿Cuánto llevas como aventurero Bale-kun? Bale. Aproximadamente tres semanas Kami-sama. Vesta. ¿En serio? Eso es realmente inesperado, dijo en un murmullo. Morgan. De todas formas, ¿cómo lograste desarrollarlo? ¿Fue gracias a la falna o algún tipo de libro mágico? Bale. Realmente no sé, creo que tengo un libro que me prestó Sir pero no creo que tenga algo que ver. Morgan. ¿Podrías mostrármelo? Dijo con sospecha. Bale fue a buscar el supuesto libro y se lo dio a Morgan. Morgan. Revisando el libro, que raro el libro no tiene letras, está vacío. Bale. Viendo el libro, ¿qué? Pero juro que lo estuve leyendo ayer sin problemas, dijo alarmado. Morgan. ¿Eso significa qué? Vesta. Ese libro es un grimorío. Bale. ¿Qué? ¿Un grimorío? Vesta. Bale-kun, ¿sabes cuánto cuesta eso? Más que las propias armas de la familia Hepaestus. En ese momento Bale se congeló por la información y estuvo dispuesto a ir a devolverlo pero lo detuvieron. Morgan. ¿A dónde crees que vas? Preguntó con una ceja levantada. Bale. Bale. A devolverlo por supuesto. Bale. Aún que lo devuelvas ya no tiene valor. Bale. Pero aún así debo disculparme. Bale. Bueno devuélvelo pero sé cauteloso y que no se den cuenta. Bale. Ese sí, ya vuelvo Kami-sama, dijo mientras salía corriendo. Vesta. Genial, espero no tener más problemas, lo dijo en un suspiro. Jeanne. Saliendo de su asombro, por cierto Vesta-sama, Loki-sama nos espera a mí, Morgan y aquí en su hogar. Vesta. ¿Qué? Me niego rotundamente a pisar la casa de esa pecho plano, dijo cruzándose de brazos. Morgan. Lo quieras o no vamos a ir, ya que hay cosas que también queremos preguntarle. Vesta. Pepero. Morgan. No tienes opción diosa perezosa, así que vamos de una vez. Vesta. Ah que está bien, está bien, vámonos. Morgan. Mirando a River, Ushu Akamaru te encargó a Bale, ve a vigilarlo, de seguro irá a probar su magia como un niño en la mazmorra. Ushu Akamaru. Entendido Morgan donó. Lo dijo animadamente. Morgan. Morgan. Mirando a Lily, y a ti, te encargó vigilar la casa si es que así se le puede llamar a este verterero. Lily. Está bien Morgan-sama, déjeselo a Lily. Vesta. Oye. Esto es todo lo que tengo. Lo que tú digas diosa inútil, dijo con indiferencia mientras Vesta se enojaba más. Con Bale, lo siento, lo siento, lo siento, se disculpaba continuamente. Sir. Sir. N no es para tanto Bell-san, de todas formas nadie lo usaba. Bell. Sir, pero aún así lo siento, dijo mientras agachaba la cabeza. Mamma mía. No te preocupes mocoso, de todas formas lo iba a tirar, dijo con indiferencia. Sir. ¿Vas a la mazmorra hoy? Bell. Sí, más tarde iré, dijo rascándose la mejilla. Sir. Dándole un vento, ten esto para que comas mientras vas allí, dijo con una sonrisa. Bell. M muchas gracias Sir-san, nos vemos y discúlpame de nuevo. Sir. No te preocupes, mientras vengas aquí a gastar mucho dinero no hay problemas. Bell. Está bien Sir-san, nos vemos pronto, dijo mientras se retiraba. Sir. Adiós Bell-san. Dijo mientras agitaba sus manos en despedida. Bell se despidió de Sir y se dispuso a caminar por las ruidosas y animadas calles de horario pero se encontró con River por allí. Ushu Akamaru. Bell dono allí estás. Bell. Orid-san. Ushu Akamaru. ¿Qué te parece ir a entrenar mientras antes de ir a la mazmorra? Bell. Me parece bien, espérame un rato me como esto que me dio Sir y vamos, lo dijo mientras Rivera sentía. Después de que Bell terminará su desayuno se dispusieron a volver a su hogar la iglesia en ruinas y se dispusieron a entrenar un poco antes de ir al calabozo. En la mansión Crepúsculo Morgan, Jeanne y la diosa Vesta venían llegando al recinto de la familia Loki, ahora estaban justo enfrente de esta. Guardia 1. Alto, ¿qué asuntos tienen para venir aquí? Dijo con seriedad. Guardia 2. ¿Acaso quieren unirse a la familia? Lo dijo con risa. Jeanne. Venimos a ver a Loki-sama, ella nos quiere ver. Guardia 1. Loki-sama no nos habló nada de eso, vengan por donde vinieron. Vesta. Ellas están en mi familia, queremos aclarar cosas con Loki, dijo ya irritada. Antes de que las cosas se pongan peores escucharon una voz que las dos héroes conocían perfectamente. Tiona. Chicas vinieron. Al decir eso todos los presentes voltearon a ver a la chica. La amazona lanzó un gran puñetazo pero gracias a la fuerza de Ruler, ella logró detenerlo con su mano sin mucha dificultad. Jeanne. Ese fue un buen golpe, Tiona, lo dijo con una sonrisa. Tiona. Vamos, use toda mi fuerza y ni aún así logre moverte, dijo devolviendo la sonrisa. Jeanne. Desde pequeña me entrenaba fuertemente y hasta participe en guerras como una especie de comandante. Eso le dio a entender a Tiona la gran fuerza que poseía Jeanne a pesar de ser nivel 1. Tiona. Pasen por favor, Loki las espera adentro. Los guardias quedaron impresionados por la demostración de fuerza de la rubia y dejaron pasar a las 3 mientras aún estaban sin palabras. Tiona. Loki. Jeanne, Morgan y su diosa están aquí. Loki. Hola Chibi. Vesta. Hola, dijo con una voz muy fría. Fin. Así que ustedes son Jeanne y Morgan que los demás siguen hablando. Jeanne. Si fuera por decirle a Tiona, Tione, Lefilla, a Izzy y posiblemente a Loki-sama, si somos nosotras. Fin. Encantado de conocerte y también a la diosa Vesta. Soy el capitán de la familia Loki-Findeine. Riberia. Soy la vicecapitana, Riberia Lojosalf. Gareth. Soy el tercero a cargo, Gareth Landrock. Jeanne barra Morgan. Encantadas de conocerlos. Loki. Bueno, ¿qué los trae por aquí hoy? Jeanne. Nos gustaría saber si tienen alguna información que aportar sobre la Monsterfilia. Loki. Sí, el gremio me dio algunas cosas, ¿qué quieres saber exactamente? Fin. ¿Estás segura de esto Loki? Dijo con sorpresa por divulgar información. Loki. Sí, aunque no me guste mucho que digamos, mientras miraba a Vesta. Fin. Muy bien, pueden preguntar. Morgan. ¿Cómo fueron liberados los monstruos? Riberia. ¿Cómo saben que fueron liberados y no escaparon? Preguntó sorprendida. Morgan. Si fuera tan fácil para muchos monstruos escapar, habría sucedido mucho antes y este festival no hubiera ocurrido, lo dijo seriamente. Gareth. ¿Te diste cuenta, eh? Dijo entre risas. Fin. Por lo que nos dimos cuenta, se examinaron las jaulas donde se alojaban los monstruos. La familia eganesa cree que se usó algún tipo de droga o algo así mientras el orquestador abría las jaulas y liberaba a los monstruos. Vesta. ¿El culpable dejó alguna cosa? Fin. Solo esta tela, pero está limpia por lo que veo. Creemos que alguien la limpió o la dejó para usar de distracción, dijo mientras les pasaba el trapo. Cuando dejó en la mesa Morgan se acercó, lo examinó y empezó a olerlo sorprendiendo a todos. Loki. ¿Qué pasa? Morgan. Esto es. Ribería. ¿Sabes algo? Morgan. El culpable tiene algo de magia de encantamiento, dijo con una mueca mientras recordaba algo en específico que le disgustaba. Ribería. ¿Magia de encantamiento? Morgan. Sí, mi mentor y yo conocemos mucho tipo de magias, así que conozco muchos tipos, él me ayudó a fortalecerme como maga, dijo refiriéndose a su ex-mentor, Merlin. Gareth. ¿Eres de una familia de magos? Morgan. Sí, algo así. Ribería. ¿De qué tipo de magos? Morgan. Toda mi familia sabe algo de magia además de mí, ellos eran los únicos que los tenían, canalizaban la magia de la naturaleza, de algo llamado el lago de las hadas y de un área llamada Avalon, dijo cambiando un poco la historia para no revelar mucho. Loki. ¿Sabías magia antes de la bendición? Dijo con sorpresa, así como también de todos los presentes en la habitación. Morgan. Sí, desde que tengo memoria. Ribería. Me gustaría verlo algún día si no es molestia. Lecilla y Aiz hablaron sobre ella pero yo quiero verla por mí misma, dijo con curiosidad de saber sobre su tipo de magia. Morgan. Está bien. Loki. Gaa. Realmente tienes mucha suerte, lo dijo mientras Vesta inflaba el pecho con orgullo. Fin. Volviendo al tema, ¿estás segura de que alguien usa magia con los guardias? Morgan. Sí, pero... Dijo con duda de decir más. Ribería. Pero... Morgan. La magia que está en la tela, a pesar de ser débil, da la misma expresión de cuando la diosa actualiza el estado de la familia. Todos en la habitación estaban un poco confundidos pero Loki y Vesta se enfrentaron a Morgan de inmediato. Vesta. Morgan Kun, ¿estás diciendo que un dios o diosa lanzó el hechizo? Morgan. Si no lo fue, fue alguien que emite la misma energía que uno. La habitación parecía haber bajado unos grados, un dios o diosa causando agitación era lo último que imaginaban. Fin. Morgan. ¿Estás segura de esto? Morgan. Sí. Jeanne. ¿Nos ayudaría un poco, cuántas diosas conocen que tienen magia de encanto? Morgan. Volteando a verla, ¿no sería una diosa del amor? Loki. Eso deja unas opciones en la ciudad, dijo mientras pensaba. Las únicas que vinieron a su mente fueron Ishtar, Freya y tal vez Afrodita pero ella no se encontraba en horario. Loki. Si es así, no hay nada que podamos hacer, dijo irritada. Jeanne. ¿Por qué no? Loki. La únicas sospechas que se me ocurren tienen mucho poder, una de ellas incluso controla parte de la ciudad. La única forma de probar de que era una diosa de la belleza es la tela pero puede que el gremio ni siquiera lo considere y aunque lo consideren se quedarán callados, sin profundizarlo mucho, dijo derrotada. Jeanne. ¿Aquí también hay injusticias? Murmuló. Vesta. ¿Vas a cancelar la investigación? Dijo con preocupación. Loki. Vamos a presentar que tenemos, veremos si lo continúan. ¿Quién creería que estuvieras preocupada por alguien que odías? Dijo burlonamente. Vesta. No te odio, simplemente no te soporto. Eso sorprendió mucho a Loki, ella también no la odiaba pero no la soportaba, debido al gran respeto que Zeus, Hera y Uran o le tienen. Vesta. Si tienes algo que pedir, pídelo. Si tienes algo que pedir, pídelo. ¿Me tienes? ¿Alguno de las dos podría venir a la expedición que vamos a hacer? Eso sorprendió a la tres sin dudas. Jeanne. ¿Quieres que participemos? Morgan. Pensé que los niveles 1 no pueden participar en expediciones. Loki. Ustedes tienen fuerza de unos niveles 5, podemos hacer una excepción sin problemas. Ambas miraron a Vesta. Vesta. Si alguna de ustedes quieren ir está bien, pero solo una de ustedes. Tiona. Así que vamos Jeanne, para ver tu truco y tus armas. Tiona estaba en silencio lo cual era muy difícil para su personalidad, con todo esto incluso se olvidaron de que ella estaba allí. Fin. Si puedo preguntar, ¿de qué es lo que está habiando, Tiona? Lo dijo con mucha curiosidad. Jeanne. De esto, dijo mientras invocaba su espada Santa Catalina, sorprendiendo a todos menos a Morgan. Riberia. ¿Lanzaste la espada? Jeanne. Invocar para ser precisos. Riberia. ¿Piensas enseñárselo? Jeanne. Así es. Vesta. Bueno ya que se nota que quieres ir Jeanne Kun puedes ir, ¿cuándo será la expedición? Fin. Mañana exactamente. Jeanne. Está bien. Las tres se dispidieron de ellos y atravesaron las puertas. Los guardias simplemente inclinaron la cabeza en respeto sin ningún comentario. Cuando las tres abandonaron el establecimiento los cinco hablaron. Loki. Entonces, ¿qué piensas? Fin. ¿Sobre el descubrimiento del caso o de ambas? Loki. Primero el caso. Riberia. Si lo que dijo Morgan es cierto, las únicas sospechas son la diosa Freya y la diosa Star. Gareth. Será mejor que nos detengamos, aún no podemos lidiar con ellos. Fin. Si lo llevamos al gremio, como tú dijiste harán la vista gorda. Loki. Era lo que me imaginaba, ¿y las dos? Tiana. Jeanne dijo que desde pequeña entrenaba y que hasta participó en una guerra como una especie de comandante. Loki. ¿Fue la chiví la primera en darle la falna? Tiana. Por la impresión que estaba dando sí, la diosa Vesta fue la primera. Les sorprendió de que una chica entrenara desde pequeña y haya participado en una guerra, no era por nada de que era fuerte. Ese tipo de entrenamiento es extremo. Loki. ¿Qué pasa con Morgan? Riberia. No parecía que estuviera mintiendo cuando hablaba de su magia, lo que me lleva a creer que en su vida o antepasados, pudieron haber sido bendecidos por espíritus. Gareth. ¿Cómo los Crozzo? Riberia. Si. Loki. Un entrenamiento del infierno y bendición de espíritus, realmente la enana tuvo suerte. Estuvieron de acuerdo, eso haría que la familia Vesta creciera bien. Decidieron terminar con su conversación. Loki informaría al gremio de su descubrimiento. Tiana fue a hablar con Tiana y le filla sobre las noticias. Riberia fue junto a Aiz al calabozo. Con Bell y Ushuakamaru estaban teniendo un entrenamiento amistoso, Rider le informaba sobre sus errores y algunas técnicas que deba de tener en cuenta a la hora de pelear. Después de eso fueron al calabozo para probar la nueva magia que Bell había despertado. Ushuakamaru. No te alejes tan, espera, ¿a dónde fue? Solo me descuide un segundo. Lo dijo totalmente alarmada. Bell. Firevolt. Dijo mientras calcinaba algunos monstruos. Esta magia es genial. Y así estuvo pronunciando el nombre de su magia de encantamiento super corto pero se expuso tanto que cayó desmayado. Ushuakamaru. Bell dono. HMM. Ya veo, por lo visto cayó en mente cero, pero no lo culpo, hasta yo me emocionaría con la magia, dijo entre risas. Ella procedió a acostar a Bell en su regazo mientras acariciaba su cabello blanco y largo. Pero notó que se acercaba gente y se dio cuenta de que era la rubia que su máster estuvo entrenando y pensó en esconderse para que ella se encargará de algo importante. Con Aiz y Riberia. Riberia. No puedo creer que derrotaste a Ludaeus, pero realmente fuiste muy imprudente, dijo molesta. Aiz. Sí, tengo que volverme más fuerte. Riberia. Deberías de vivir el presente y dejar ese odio que te consume. Aiz. No lo entenderías, lo hago para protegerlos. Riberia. Suspirando, bien. Aiz. HMM. Riberia. ¿Qué pasa Aiz? Aiz. Bell. Riberia. ¿Eso no es el niño de la familia Vesta? Dijo acercándose a él. Tocando la frente de Bell, tiene mente cero, de seguro consiguió una magia y no pudo esperar a probarla. ¿Qué pasa Aiz? Aiz. Quiero compensarle el minotauro que dejamos escapar hace unas semanas. Riberia. Riberia. ¿Estás segura? Aiz. Sí. Riberia. Ya veo, puedes hacerle una almohada de regazo. Aiz. ¿Así? Dijo mientras ponía la cabeza de Bell en su regazo. Riberia. Exactamente, vaya, tiene un cabello muy lindo y además es largo, hasta creo que lo tiene mejor cuidado que algunas chicas, dijo con asombro. Aiz. Tienes razón, es muy sedoso, dijo asombrada. Riberia. Está bien, nos vemos en la mansión. Aiz. Nos vemos Riberia. Pasaron unos momentos hasta que el peli blanco comenzaba a despertar ligeramente. Bell. J. Jeanne-san. Aiz. Lo siento pero no soy Jeanne, dijo mientras inflaba sus cachetes de forma tierna. Bell. ¿Eh? Aiz-san, ¿qué haces aquí? Aiz. Solo te vi desmayado aquí y vine a cuidarte, lo dijo con una cara chibi. Bell. Ya veo, gracias por eso. Tu armadura está un poco rota, toma mi abrigo, úsalo y devuélvemelo después, dijo mientras se levantaba y le daba su abrigo. Aiz. Je, gracias. Ushu Akamaru. Bell. Dono, por fin lo encuentro. Dijo con una sonrisa de victoria. Bell. J. 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 Aquí estoy, ¿nos vamos? Ushu Akamaru. Claro, vámonos. Aiz. ¿Ella es de tu familia? Dijo sorprendida. Bell. Sí, se unió hace poco. Ushu Akamaru. Un gusto a Aiz Dono, mientras hacía una reverencia y Aiz imitaba, me puede decir Rider, dijo mientras Aiz asentía. Bell. Nos vemos en las murallas enseguida para entrenar. Aiz. Sí, cuídate Bell, dijo mientras se ponía el abrigo de él. Ushu Akamaru y Bell juntaron algunas piedras mágicas que dejaron por allí y volvieron a la superficie, Bell fue a las murallas a esperar a Aiz para entrenar y Ushu Akamaru fue a avisar a la familia de que Bell llegara más tarde. En las murallas de horario Bell estaba esperando a Aiz para entrenar, hoy era el último día que entrenaban ya que mañana es la expedición de su familia. Hasta que la visualizó y se acercaron para entrenar. Aiz. ¿Comenzamos? Bell. Sí, mientras se ponía en posición de combate, así iniciaron el entrenamiento, Aiz se dio cuenta de que ahora era mucho más fuerte que ayer, es como si fuera una nueva persona, no comprendía en absoluto como el muchacho aumentó drásticamente su fuerza de un día para el otro así que tuvo que aumentar su fuerza para poder ponerlo en aprietos. Aiz. ¿Cómo? ¿Cómo es que puede volverse fuerte tan rápido? No lo comprendo, pensó con detenimiento. Siguieron el entrenamiento después de intercambiar algunos golpes y consejos de la rubia se dispusieron a descansar unos momentos ya que el peli blanco terminó perdiendo la conciencia después de que Aiz no haya medido su fuerza. Bell. Bell. Me duele la cabeza por ese golpe, dijo tratando de levantarse. Aiz. ¿Estás bien? Creo que me excedí un poco, dijo un poco avergonzada. Bell. N. No te preocupes, es normal ya que eres fuerte, dijo levantándose. Aiz. Bostezando, practiquemos tomar una siesta, en el calabozo debes de ser capaz de dormirte en cualquier hora y lugar. Bell. ¿Acaso tienes sueño? Dijo divertido. Aiz. Es entrenamiento, dijo en un puchero. Bell. Bien, bien lo que digas, dijo con una gota de sudor. Aiz. Acostándose, ¿no vas a dormir? Bell. Ese sí con permiso, dijo mientras la seguía. Así Aiz se dispuso a dormir mientras Bell le seguía a su lado. Se dio cuenta de que apenas se acostó y ya se durmió. Bell. Qué rápida. ¿Ese es el poder de una aventurera de primera clase? Zeus. Vamos Bell, un hombre siempre se lanza sobre una mujer dormida. Bell. Abuelo. Zeus. Besala. Sería inconcebible de que no la besaras en estos momentos. Esa chica espera de que lo hagas, cazala de pedador. Lo dijo mientras empujaba a Bell. Bell. Gaa. Vesta. Espera Bell Kun, no te crie para que beses a una mujer dormida. No dejaré de que la beses. Vamos aléjate. Zeus. Esta es la batalla de un hombre no interfieras. Bell. Ah. Bell. No, fuera impulso de idiotez. Lo quiero hacer pero a la vez no, lo dijo frustrado. Pero en ese momento la tentación le ganó y acercó su rostro hacia Aiz y justo cuando estuvo a punto de besarla, Aiz. Espera, Bell. Gaa. Espera. Suspiro, ¿qué estoy haciendo? Dijo entre risas. Después de descansar un poco volvieron a su entrenamiento, Aiz trató de enseñarle todo lo que podía y a la vez ver cómo se hacía más fuerte pero sin darse cuenta ya pasó la hora establecida. Aiz. Pudiste contraatacarme varias veces, te felicito, dijo un poco sorprendida. Bell. Sí, gracias Aiz-san. Aiz. Hoy fue nuestro último día. Bell. Sí, gracias por estos dos días de entrenamiento, dijo mientras daba un reverencia. Aiz. Gracias a ti también, fue divertido, esfuérzate. Bell. Sí, tú también esfuérzate mucho Aiz-san. Aiz. Toma tu abrigo, gracias por eso. Bell. De nada, lo dijo mientras lo agarraba. Así el dúo se despidió mientras cada uno volvía a sus hogares mientras estaba por caer la noche. En la iglesia en ruinas Bell. Me pregunto, ¿cómo estarán las chicas? Jeanne. Desmaterializándose, yo estoy bien, y usted, master? Bell. Kiiliaa. Por Kami-sama. No me asustes así Jeanne-san, dijo mientras recobraba la compostura. Jeanne. Aguantándose la risa, ese sí perdón, Bell. Bay. Quería avisarte algo muy importante, algo sería, Bay. ¿En serio? ¿Qué es? Jeanne. Voy a ir a la expedición de la familia Loki mañana. Bay. ¿Qué? ¿En serio? ¿Por cuánto tiempo te vas a ir? Preguntó asombrado. Jeanne. Posiblemente serán dos semanas. Bay. Me alegro mucho por ti, dijo un poco triste. Jeanne. ¿Qué pasa no estás feliz? Bay. No, no es eso. Solo que te voy a extrañar mucho eh, dijo avergonzado. Jeanne. Sonriendo tiernamente y abrazándolo, no te preocupes, volveré sana y sálvate lo aseguro. Bay. Correspondiendo el abrazo, está bien, espero que vuelvas junto a nosotros. Jeanne. Saliendo del abrazo, tenlo por seguro Bay, así será. Bay. Jeanne-san, ¿te puedo hacer una pregunta? Jeanne. Sí, claro que puedes. Bay. ¿Tú estás enamorada de alguien? Jeanne. Mirando el cielo, sí, su nombre es Sieg, me le declaré hace tiempo y fuimos pareja, por motivos de la vida no nos volvimos a encontrar, pero espero volverlo a ver algún día, dijo con una sonrisa. Bay. Ya veo, espero que lo vuelvas a ver de nuevo, lo dijo devolviendo de la sonrisa. Jeanne. Así será, ¿y tú lo estás? Bay. No, aún no, pero quién sabe, tal vez cuando menos me lo espere el oeste. Jeanne. Te doy la razón Fuzu. Bay. Bien, ¿volvemos a casa? Jeanne. Claro, volvamos junto a las chicas. Así ellos volvieron a su hogar y fueron recibidos por la diosa, Lily y las dos servants. Se dispusieron a cenar y proceder a dormir para esperar el siguiente día. Bay fue a dormir y cuando lo hizo la diosa y sus cuatro dependientes debatieron algo importante. Morgan. No creo que los monstruos fueran tras de usted diosa. Reader, Ruler, Lily y la diosa voltearon a mirarla. Vesta. ¿Qué quieres decir? Morgan. Si el monstruo realmente te quiso perseguir, no seguiría persiguiendo a mi esposo, ¿verdad? Vesta se molestó por el término esposo y las demás también pero no dijeron nada. Jeanne. Si el que hizo el hechizo fue una diosa, podría haber cancelado el hechizo después de que Bell apartará a Vesta-sama. Lily. O que los monstruos vayan tras Bell-sama. Vesta. ¿Por qué alguien iría tras Bell? Solo comenzó hace tres semanas, no enojó a nadie que yo sepa. Ushu Akamaru. Tal vez vieron su potencial, y estaba tratando de darle una prueba. Eso hizo que todas quedarán en silencio. Vesta. No sirve preocuparse, incluso si es así, no seríamos capaces de defendernos, al menos por ahora. Morgan. Tienes razón, terminamos por esta noche. Vesta. Buenas noches a todas. Jeanne. Lily. Ushuaka. Morgan. Buenas noches. Lily fue a dormir a una habitación especial que le hicieron. Las tres servants fueron a la habitación de la diosa como siempre. Y la diosa fue a dormir con Bell, así acabó un nuevo día. Al día siguiente transcurrió como siempre, Bell se despertó primero, se puso el delantal y se puso a hacer el desayuno. Todas inmediatamente después de oler el desayuno vinieron en manada. Bell agradece internamente a su madre y a su tío Zal del saber cocinar, gracias a ellos dos es muy bueno con la cocina. Momentos después se reunieron para despedir a Jeanne. Vesta. Jeanne Kun. Mucha suerte en la expedición, espero que te cuides muy bien, ya que los hijos Seloki no dudarán en dejarte tendida allí si mueres, lo dijo preocupada. Jeanne. Está bien Vesta Sama, gracias por preocuparse. Pei. Cuídate Jeanne San, vuelve sana y salva. Lily. Cuídese Jeanne Sama, la estaremos esperando. Morgan. Cuídate Ruler, mi esposo se pondrá muy mal si no regresas. Uzi Wakamaru. Cuídese mucho Jeanne Dono, le deseo lo mejor de las suertes. Dijo animadamente. Jeanne. Gracias a todos, no vemos pronto, dijo mientras se despedía y todos agitaban sus manos en despedida. Pei. Muy bien Lily San, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué nivel crees que son Jeanne, Morgan y Uzi Wakamaru? Lily. ¿Eh? Niveles 4 o 5. Pei. Error. Son de nivel 1, dijo con una sonrisa. Lily. Estás bromeando Belle Sama. Es imposible. Su fuerza es de primera clase. Pei. Dime Lily San, ¿qué raza crees que son ellas? Lily. Pues humanas, ¿verdad? Pei. Otro error, son espíritus. Reader le pareció divertida a las reacciones de Lily. Lily. ¿En serio? Eso lo explicaría, dijo asombrada. Pei. ¿Conoces algún espíritu, Lily San? Lily. Sí, el dueño de la tienda en donde me quedé es uno, y trata de evitar a los aventureros tanto como sea posible. Vei. Entiendo. Las tres son espíritus formados a través de leyendas de héroes. Lily. No sabía que era posible. Morgan. Pero debes entender algo, estamos conectados a este mundo gracias a mi esposo, ya que hicimos un contrato con él. Lily. Ignorando como llamo a Belle, ¿es por eso que le dicen Master? Preguntó entendiendo todo. Ushua Kamaru. En efecto. Vei. Esto es un secreto de familia, no puedes decírselo a nadie, ¿de acuerdo? Lily. Si Belle Sama. Vei. Kami Sama, ¿puedes actualizar mi estado? Estoy a punto de ir al calabozo. Vesta. Está bien, recuéstate por favor Belle Kun. Hoja de estado nivel. Uno. Nombre. Bellecranel. Género. Masculino. Familia. Vesta. Edad. Catorce. Raza. Humano. Estadísticas. Fuerza. SS 1008. SS 1053. Resistencia. SS 992. SS 1047. Destreza. S-979. SS 1049. Agilidad. SS 1012. SS 1069. Magia. S-903. SS 1118. Habilidades. Liadis Frevese. Aumenta la velocidad del crecimiento del usuario mientras sus sentimientos perduren. La intensidad de los efectos está relacionada con la intensidad de los sentimientos del usuario. Como efecto secundario, lo hace inmune a los encantos. Habilidad oculta Master of Servants. El usuario es capaz de invocar nueve servants de distintas clases. Sabio del conocimiento. Habilidad de soporte o asistencia. Magia. Firebolt. Magia de encantamiento super corto. Funciona solo con pronunciar el nombre de la magia. Vesta. Esto es insano. Pensó mientras casi se desmayaba. Belle. Levantándose y acomodándose la ropa y su armadura, está bien, vámonos Lily-san. Lily. Alzando su mochila, voy a su lado Belle-sama. Vesta. Espera Belle-kun. ¿No vas a ver tu estado? Preguntó extrañada. Belle. Después lo veré Kami-sama, ya vuelvo, dijo con una sonrisa. Así Belle junto a Lily fueron rumbo al calabozo sin saber lo que les deparaba. Con Jeanne ella ya estaba presente en la mansión Crepúsculo, los guardias la dejaron pasar sin problemas ya que saben su gran fuerza. Fin. Veo que ya viniste, ¿estás lista? Jeanne. Claro, vine muy preparada. Tiona. Me alegro de que nos acompañes Jeanne. Dijo con felicidad. Riberia. Sin dudas nos ayudarás mucho. Aiz. Con sorpresa, tú eres de la familia de Belle, ¿verdad? Jeanne. Así es, vengo para ayudar a su expedición. Vete. H. M. P. H. De seguro eres una debilucha, seguro es mentira de que derrotaste esos minotauros y esas plantas, dijo entre risas. Jeanne. Oh, pues ¿por qué no lo ves con tus propios ojos? Riberia. No creo que sea necesario señorita Jeanne. Jeanne. Algunas veces las personas necesitan una lección de humildad. Riberia Sama, y yo pienso dárselo. Vete ya muy irritado se lanzó contra Jeanne, pero ella hábilmente lo esquivó y después convocó su espada. Santa Catalina le dio una patada y después con la parte que no es filosa le dio un golpe en el cuello con su espada, desmayándolo en el acto al hombre lobo y haciéndolo sacar espuma por la boca. Esto dejó con la boca abierta a todos los miembros presentes. Mientras tomaban la nota mental de nunca enojarla, ya empezaban a entender de él por qué ella venía con ellos. Riberia. Vaya, ahora entiendo por qué Loki la dejó ir a la expedición. Aiz. Increíble, la familia de Bell es fuerte. Jeanne. Acercándose a los miembros, espero tenga en cuenta mi enseñanza Riberia Sama. Riberia. Por supuesto, eso le enseñará una lección, dijo con una sonrisa. Con Morgan estos días en secreto estuvo reuniendo dinero, estuvo creando diversos ítems y vendiéndolos por horario, gracias a eso consiguió mucho dinero para así por fin tener un hogar digno en donde vivir. Fue a consultar a Ina, la asesora personal de su familia, ya que la consideraban así, estuvo viendo terrenos y los precios hasta que por fin lo encontró uno perfecto y la familia Vesta ya tenía los recursos necesarios para tener un nuevo hogar. En total disponía de 18 millones de balis, gracias a todo el dinero que obtuvieron en el calabozo, ahorros de Lily, trabajo de Vesta y los ítems que ella se dispuso a vender. Morgan. Espere tanto tiempo por esto, por fin ya tenemos un hogar digno para la familia y especialmente para mí, lo dijo con una imperceptible sonrisa. De nuevo con Belle y Lily el dúo se dirigía al calabozo mientras charlaban animadamente sobre cosas triviales hasta que Belle escuchó que alguien le hablaba. Saludos portador, es un gusto por fin conocerlo Belle. Eh. Parece que estoy delirando por eso escucho una voz dentro de mi cabeza. No se está volviendo loco, soy yo, su habilidad sabio del conocimiento Belle. ¿Qué? ¿En serio eres tú? Vaya es toda un sorpresa. Me alegro de que lo tome con calma, cualquier consulta que tenga solo dígamelo, estaré para ayudarlo y orientarlo a la hora de que lo necesite Belle. Entiendo, muchas gracias y espero poder trabajar bien contigo. Para eso estoy, solo le pido de que no le diga a nadie de mi existencia, a menos de que sea en un buen tiempo si no es problema, portador Belle. Está bien, espero contar contigo. De eso no lo dude Lily. Ha estado en silencio Belle Sama, ¿pasó algo? Belle. Saliendo de su sorpresa, N no, nada de que preocuparse Lily San, dijo con una sonrisa. Lily. Está bien Belle Sama. Terminaron de charlar y se dispusieron a ingresar al calabozo, con la esperanza de encontrarse con Ruler en el camino. Sin embargo, al estar actualmente en el piso 9, algo parecía extraño, muy extraño. Belle. ¿Lily San algo no te parece extraño? Preguntó con incomodidad. Lily. ¿Qué quiere decir Belle Sama? Belle. No hemos encontrado ni un solo aventurero y mucho menos ningún tipo de monstruo desde que empezamos a subir los pisos. Lily. Ahora que dice eso, es verdad, yo también me di cuenta, estaba igual de sorprendida. Un escalofrío pasó por la espalda de Belle. Recordó que era muy familiar cuando se topó con el minotauro en el piso 5. Lily. Belle Sama, no pudo terminar. Pero antes de que ella terminé de hablar, un ruido resonó por el pasillo, lo que provocó que Belle se congelara y Lily lo agarrara del brazo. Portador con cuidado. Es un minotauro y estimo de que es un nivel 3, por el análisis que hice es un irregular, le sugiero que escape Belle. Y entonces allí se presentó. Un gran minotauro, mucho más grande que encontró aquella vez con el pelaje rojo y el cuerno astillado con una espada de dos manos en su mano izquierda. Belle y Lily quedaron congelados solo con su presencia. Belle vio a unas dos aventureras que tenían símbolo de un dragón emplumado como atuendo, supuso que eran aventureras de la familia Quetzalcóatl así que no dudó en ayudar, una estaba corriendo del minotauro mientras llevaba el cuerpo de su compañera que estaba inconsciente. Él se acercó para ver qué pasaba. Belle. Oye. ¿Estás bien? Aventurera. ¿Quién eres tú? Belle. Eso no importa, escapa en estos momentos. Aventurera. ¿Qué? ¿Estás loco? Belle. Escapa junto a tu compañera si yo me encargo. Aventurera. ¿Estás loco? No lo haré. Belle. Te dije que escapes que no entiendes. La chica quedó congelada por la terrible seriedad del chico, así que tomó a su compañera y salió corriendo del lugar, cuando se iba alejando miró por última vez al chico que se sacrificó para que ella escapara. Pero él no se dio cuenta de que el monstruo se acercaba. Portador esquive el ataque. Belle. Belle de alguna manera recuperó el control de su cuerpo, agarró a Lily y logró desviarse hacia el lado derecho. Cuando la espada golpeó el piso, provocó una gran cantidad de humo, logró arrastrar exitosamente a Lily detrás del monstruo. Belle. Lily, sal de aquí. Lily. Lili. Pe pero no puedo dejarte. Belle. Solo sal de aquí y busca ayuda. Lily con muchas lágrimas en los ojos, hizo lo que Belle le dijo y salió corriendo a buscar ayuda. ¿Va a enfrentarlo portador? Belle. Sí, es mi aventura y yo quiero convertirme en un héroe, si no puedo pasar esta prueba jamás lo llegaré a ser. Si que eres un idiota, pero me gusta esa exactitud, le recomiendo enfrentarlo de frente y aproveche cuando el minotauro deje caer su arma, con eso podrá derrotarlo Belle. Eso es una grandiosa idea, agradezco detenerte en estos momentos. Por favor, solo hago mi trabajo y espero su victoria Belle. Gracias por el apoyo. En cierto lugar un dios mensajero y su hija estaban frente a una puerta esperando de que respondieran. En ese momento una hermosa chica de ojos heterocromáticos les abrió la puerta de su hogar. Hermes. Buenos días Alfia Chan. ¿Se encuentra Zeus por aquí? Dijo divertido mientras Asfi se palmeaba la cara. Alcia. ¿Qué te trae por aquí dios pervertido? Dijo con irritación. Hermes. ¿Vamos y esa frialdad? Solo busco a Zeus. Alcia. Suspirando en derrota, está bien pasa. Zeus. Oh pero si es mi viejo amigo Hermes y su hermosa hija Asfi Chan, ¿qué los trae por aquí? Hermes. Vengo a saber cómo está tu nieto y a conocerlo, dijo con una gran sonrisa. Era. Acercándose, me temo de que no se pondrás Hermes. Hermes. ¿Qué? ¿Por qué no? Metería. Él actualmente ya está en horario. Hermes. Entonces perdí mi tiempo al venir aquí, dijo con tristeza. Zeus. No te preocupes, pasa y hablemos. Hermes. Está bien, Asfi Chan sígueme. Asfi. Encogiéndose de hombros, está bien Hermes Sama. Así todos se dispusieron a ingresar para hablar sobre Belle, ya que Hermes quería saber cuál era su apariencia para buscarlo y poder conocerlo cuando vaya de horario. Hermes. Izald. Alcia. Está cocinando, enseguida llega. Hermes. Ya veo, comencemos por lo primero, ¿cuál es la apariencia del chico? Zeus. Es igual que un conejo fujajajaja. Era. Tiene los ojos rojos, cabello blanco largo y mide aproximadamente 1,65 centímetros. Hermes. Literalmente es un conejo, dijo entre risas mientras todos asentían. Metería. Hace casi un mes que partió a horario, espero de que él se encuentre bien, dijo con preocupación. Era. Tranquila metería, él es muy inteligente, estoy segura de que encontró una familia. Hermes. Una lástima, si estaba allí lo unía a mi familia, dijo triste. Alcia. Antes muerta que dejar que mi sobrino se una a la familia de un pervertido como tú, dijo cruzándose de brazos. Hermes. Heriste el corazón de este dios mensajero. Alcia-chan, dijo con dolor. Zald. Vamos Alcia, no seas así, de tantos golpes que recibió Zeus de tu parte ya empezaste a no respetar a los dioses. Ja 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 ja. Alcia. Solo le ofrezco respeto a quienes lo merecen, dijo en un suspiro. Hermes. De todos modos creo que no podré conocerlo aún, creo que lo conoceré en horario, dijo dispuesto a irse. Zeus. Un momento mi viejo amigo. ¿Qué tal si lo conoces en este momento? Dijo con una radiante sonrisa. Hermes. ¿Pero cómo? Zeus. ¿Acaso te volviste un idiota con el paso de tiempo? Pues lo podemos ver con el espejo divino idiota. Hermes. Eso es cierto. Dijo mientras Asfi maldecía a su dios en secreto. Era. ¿Estás seguro de usarlo? Es cierto que podemos usarlo sin problemas pero estaríamos violando la privacidad de Bell, dijo preocupada. Zeus. Tranquila, tranquila. Solo quiero mostrarle a mi amigo la apariencia de mi nieto. En ese momento Zeus convocó su espejo divino y lo que vieron los dejó en shock. Metería. ¿Pero qué diablos hace Bell enfrentando a un minotauro? Alcia. Alarmada, ¿acaso perdió la cabeza? Zald. Con incredulidad, esto no puede estar pasando. Hermes. Esto es increíble Zeus. Apenas conozco a tu nieto y ya está provocando que me vuelva loco. Era. Alcia, ¿de qué nivel crees que es ese minotauro? Alcia. De nivel 3, es un irregular, dijo sorprendiendo a todos. Metería. Pero podría morir. Apenas lleva como aventurero casi un mes. Esto sorprendió muchísimo al dios Hermes y a su dependiente Asfi, ¿qué tan loco tienes que estar para enfrentar eso siendo solo un aventurero de nivel 1? Zald. Todo está bien. Yo confío en que él pasará esta prueba. Esto sorprendió a todos. Alcia. ¿Cómo estás tan seguro? Dijo con molestia. Zald. Él es tu sobrino, confía esta vez en él, él lo va a lograr estoy seguro. Todos solo guardaron silencio y se dispusieron a ver la pelea de Belle en silencio. Volviendo con Belle Belle. ¿Acaso estás tratando de provocarme? El minotauro miró a Belle y en ese momento se dio cuenta de que los ojos del minotauro eran extraños pero eso no le importó en estos momentos, su miedo se disipó y ahora había ira, desde fundó su daga estia y se puso en posición de combate. Belle. ¿Está buscando pelear conmigo? Él solo estaba hablando para sí mismo pero vio como el minotauro asintió a sus palabras cosa que lo dejó boquiabierto. Belle. ¿Me entiendes? Preguntó con sorpresa. De nuevo el minotauro asintió de nuevo dejando de nuevo sin palabras a Belle y a todos los que observaban el combate. Belle. ¿Es inteligente, esto es nuevo? Murmuló. Su abuelo tenía razón cuando dijo que sucedería esto algún día pero no pensó que lo viviría en carne propia, supuso que él sabía algo de esto. Belle. ¿De verdad quieres pelear? El minotauro solo volvió a sentir. Belle quedó en silencio unos momentos, si ese era su deseo él lo cumpliría. Lo convertiría en una aventura. Belle. Muy bien, que comience nuestra aventura. Belle se puso en modo de batalla, los ojos del monstruo hervieron en furia y comenzó la pelea. El monstruo era ágil, no tanto como él pero aún así. Su fuerza era otra cosa, si esos golpes lo llegarán a dar de lleno estaba seguro que moriría, especialmente su espada, cada vez que llegaba a bajar, hacia que el rumbo de la espada tomen otro rumbo. Recibió patadas, puñetazos y terminó incrustándose fuertemente contra la pared destruyendo por completo su reciente nueva armadura. Se levantó aún así y él no se iba a rendir, recuperó el equilibrio y se levantó con ayuda de su inquebrantable voluntad. Su daga estia apenas cortaba la piel del minotauro, apenas le dejaban marcas. Belle esquivó y atacó sentía que avanzaba de a poco, lento muy lento pero aún así él persistía. De un momento a otro, Belle salió volando de una patada pero logró hacer una pirueta y cayó de pie. Los dos volvieran a mirarse en silencio. Estaban tan concentrados en esta batalla, en esta aventura que ni siquiera se dieron cuenta de que dos chicas rubias los miraban. Justo cuando Lily obedeció la orden de Belle, Jeanne estaba avanzando con algunos aventureros de la familia Loki y diez herreros de la familia epaestus como vanguardia de la expedición. Tsubaki Coyubrande no dejó de atormentar a Ruler después de ver su espada. Tsubaki, por favor, Jeanne, ya te dije que no puedes. Trató de decir que no podía examinar su espada, pero eso le emocionó aún más. Lo que le preocupaba a Ruler era que Tsubaki era alta. Gareth era un enano, era bajo. Tiona habló de que la jefa de la anfitriona de la fertilidad era una enana, lo que hizo a Ruler preguntarse. ¿Las mujeres de la raza enana tenían la misma altura que otras razas? Aunque Tsubaki era medio enano eso no quitaba el hecho. Jeanne. De todos modos fin, ¿no estará bien de que yo vaya al frente? A pesar de que era fuerte, aún era nivel 1. Fin. Puedes llevarte a Tiona. Tu victoria sobre Vete fue muy bien comentada en la familia. Vete que estaba a su lado solo buzo en molestia, después de su derrota humillante hizo que su temperamento bajara un poco. Tsubaki. No importa, hablemos de tu espada, dijo mientras tomaba del brazo a Jeanne. Pero fueron interrumpidas para alivio de Ruler con la llegada de un grupo de aventureros. Zioni. ¿Están huyendo de algo? Oye. ¿Qué está pasando? Gritó para llamar su atención. Vete. ¿Qué pasa? ¿Acaso corrieron porque no lo podían enfrentar? Líder. Un toro andante rondaba los pisos superiores. Ribería. No es posible. Fin. Lo siento, pero ¿podrías hablarnos más sobre esto? Líder. C. Claro, estábamos explorando la mazmorra, como siempre, cuando lo vimos en un pasaje en los callejones. Estaba atacando a un chico de pelo blanco largo y a un apoyo, habríamos hecho algo, pero con solo un rugido yo, Ruler y Aiz ni siquiera esperaron a que terminará antes de salir corriendo directo hacia el piso 9. Tiana. Jeanne. Aiz. Gritó pero ni la voltearon a ver. Al llegar al piso 8 vio a un apoyo correr hacia ellas. Lili. Jeanne-sama. Dijo mientras corría hacia ella. Jeanne. ¿Estás bien, Lili? Aiz. Déjame ayudarte. Las dos miraron sorprendidas a Aiz. Aiz. Déjenme ayudarles. Jeanne. ¿Estás segura? Este es un asunto de mi familia. Aiz. Aún así quiero ayudar. Jeanne. Está bien, ¿dónde está Bella? Mirando a Lili. Lili. Está a un piso de aquí. Aiz. Conozco el camino. Jeanne. Está bien, Lili. Quédate aquí, el resto de la familia Loki vendrá, síguelos. Dejaron a Lili allí, luego bajaron al piso 9, en el momento que bajaron escucharon sonidos de batalla. Aiz abrió el camino para Ruler, pero fueron interrumpidas por un hombre gigante que apareció enfrente de ellas. Un gran boaz, que vestía una placa de metal en la región que tendría su corazón sosteniendo su costilla, junto con una gran espada, las interrumpió. Jeanne. Familia Freya, lo sabía, así que fuiste tú, dijo de forma seria. El que estaba en su camino era Otar, capitán de la familia Freya, el único nivel 7 de horario. Otar. La que tiene el alma dorada que simboliza la pureza, te desafío. Otar se preparó para atacar y abrió los dedos para hacerlo. Jeanne. Hice algo malo? Dijo con una ceja levantada mientras convocaba su espada en un destello dorado. Otar. Eres de una familia diferente. No hay razón para que te mate. Jeanne. No tengo ni el más mínimo tiempo para esto, pasaré de ti aun que deba atravesarte, dijo seriamente. Aiz. Sorprendida, Jeanne. Otar. Atraversarme? Ella respondió con acciones y fue a una velocidad que incluso Aiz le era difícil. Ruler se acercó y Otar se defendió, pero tuvo un leve mal presentimiento y fue arrastrado por un breve momento, miró a Ruler. Su dirección de ataque cambió. Otar iba a atacar pero Aiz lo interrumpió, pero él se defendió del ataque con su habilidad y ella fue enviada hacia atrás y Ruler también se retiró. Ruler le hizo algo de daño, pero no fue muy real, sabía que Bell debía convocar más sirvientes más adelante si quería enfrentar a la molestia de la familia Freya. Otar. Lograste pasar pero, no habrá segunda vez. Jeanne. Como se esperaba de alguien como tú. Aiz. Jeanne te ayudaré a crear una apertura, escapa. Jeanne. Gracias Aiz, te dejo a ti. Aiz. ¿Sí? Tempestad. Dijo mientras atacaba. Aiz y Jeanne lo golpearon. Sin embargo como se esperaba de una gran resistencia como la de Otar logró bloquearlo. Jeanne logró golpearlo algunas veces llevándolo un poco hacia atrás. Aiz retrocedió pero vio la espada de Jeanne que estaba emanando un aura dorada. Levantó su espada y bloqueó el ataque, pero aunque su espada estaba en llamas doradas, continuó su camino empujándolo más hacia atrás. Otar. Que curioso. Dijo algo sorprendido. Aiz se sorprendió pero no dijo nada, continuó sus ataques. Luego Jeanne golpeó su espada al suelo creando una nube de humo. El Boaz dio un paso atrás luego despejó el humo en un instante. Su espada no cortó nada excepto el piso donde Jeanne estaba dejando solo a Aiz en el lugar. Otar. ¿Ilusión? No, ella estuvo aquí, fracaso. Murmuló. Fin. Es bueno verte por aquí. Otar. El se dio la vuelta mirando a toda la familia Loki excepto a Gareth, Lefilla y a Lily. Atrás de Aiz estaba Tione cargando a Lily. Vete. Fujaja, ¿acaso lo conseguiste Aiz? Otar. Dijo feliz. Aiz. No, fue Jeanne. Vete. ¿Qué ella qué? Al ver que falló, Otar solo bajó su espada y se dispuso a irse. Fin. ¿Hay alguna razón para que el capitán de la familia Freya intente destruir una familia diferente? Otar. No. Actúe por mi propia voluntad. Así Otar abandonó el lugar. Fin. ¿Dónde fue ella? Aiz. Debes estar allí. Fin. Pues vamos. Al llegar vieron Jeanne de pie con su espada clavada elegantemente mientras observaba la batalla de Belli contra el Minotauro. Lily se acercó a Roller. Lily. Jeanne-sama. ¿Qué estás haciendo? Tienes que salvar a Belli-sama, agarró la pequeña manga de tela de su armadura y le suplicó. Jeanne. Lo siento Lily, Belli está teniendo su aventura, él quiere convertirse en un héroe, no puedo sostener su mano y su crecimiento aun que quisiera, dijo seriamente mientras veía la pelea. Rivería. Llegando a su lado, ¿te quedarás quita? Dijo mientras miraba a Jeanne. Jeanne. Así es, me gustaría que respete su deseo. Vesta. Oigan chicas. ¿Me escuchan? Morgan. Ushuakamaru. Oh no. Vesta. Chicas. Pasa algo. Morgan barra Ushuakamaru. Bell. Vesta. Eh. ¿Qué pasa con Belli-kun? Eh. Chicas a dónde van explíquenme qué pasa. Vesta vio como sus hijas se estaban tensando pero de un momento a otro salieron disparadas a alta velocidad sorprendiéndola. Vesta. ¿Pero qué diablos acaba de pasar? Se preguntó preocupada. A la reina del país de las hadas y aun a las samuráis más famosas del Japón no les importó ir a toda velocidad y que las personas se vieran sorprendidas por eso, su gran velocidad y agilidad. Su máster se encontraba en peligro así que llegarían al lugar usando hasta sus últimos recursos para hacerlo. Hasta que llegaron al lugar donde se ubicaba su máster y otras personas. Ushuakamaru barra Morgan. Jeanne. En ese momento todos los presentes y Jeanne se voltearon a ver a las dos chicas que llegaron. Morgan. ¿Qué diablos se supone que estás haciendo? Ushuakamaru. ¿Acaso quieres que Bellido no muera? Jeanne. Lo ayudaría pero él quiere ser fuerte, está teniendo su aventura y ustedes como sus compañeras su deber es respetar su decisión de enfrentar su destino, dijo mientras las miraba seriamente. Morgan. Desviando la mirada, TCH, es cierto no podemos hacer nada, dejémoslo hacerlo. Ushuakamaru. Pe pero Morgan donó. Protesto mientras la miraba sorprendida. Morgan. Es inútil Reader, él quiere esto así que dejémoslo y confiemos en él. Ushuakamaru. Está bien, dijo preocupada y volteando a ver la pelea. Los ojos carmesí de Belli miraban más allá de la expresión del minotauro. Limpiando su miedo, el ataque del minotauro no le dará. No va a dejar que lo golpee. Belli empujó fuertemente su daga hasta los límites y esquivo los ataques del minotauro y se defendió continuamente. Vete. ¿Qué demonios es esa daga? Incluso la gran arma del monstruo no pudo penetrarla. Fin. No, su factor de rendimiento es muy bueno. Riberia. Maravilloso. Está usando técnicas para disolver el ataque del minotauro. Lily. Belli sama, el minotauro lo siguió preparándose para aplastarlo, Belli utilizó su rápida velocidad natural para realizar un escape de emergencia mientras lo acuchillaba con su daga. El enemigo se preparaba para mostrar su verdadera fuerza en el momento que la daga iniciara su gran ataque. Belli. Yo seguiré avanzando. Los ojos del minotauro se agradaron pero cuando menos lo esperaba. Belli. Firebolt. El rugido relámpago de llamas estalló en la cara del monstruo. El calabozo escuchó el fuerte rugido del minotauro haciéndolo temblar unos momentos. Morgan. Así que esa es tu nueva magia. Tiene. Canto esa magia? Riberia. No, no parecía haber susurrado el canto. Sin embargo, minotauro. Uuuhuuhuuhu. Belli. Ushuakamaru. Aún es demasiado débil su magia. Él rugió. Su gran fuerza y ferozmente vaciló la gran espada hacia abajo y causó que la daga de Belli caiga al piso. El rostro de Belli se puso pálido inmediatamente. Sin. Ya no tiene un arma, estas palabras era un golpe al corazón para todos. Pero él no se rindió. Belli. Si se trata de un arma, hay uno aquí. Él abrió los ojos y apuntó a la gran espada del minotauro. Arrojó sus restos de la espada corta que dejaba allí con todas sus fuerzas. Minotauro. Uuuhuuhuuhu. La reacción del minotauro, quien se distrajo debido al ataque de restos de su espada, fue un poco lenta. Desde la postura baja, Belli se preparó para apuñalarlo con su mano derecha, agarró su daga que estaba en el piso gracias a su distracción. Levantando forzosamente su gran espada desde el suelo, lo utilizó como escudo y lo colocó delante de su cuerpo. Morgan. Funcionó, los ojos del minotauro se abrieron con grandeza y demostraban miedo. Belli apuntaba a su gran espada. Belli. Ahah. Minotauro. Uuuhuuhu. Agarrando su daga con todas sus fuerzas se dirigió a la mano derecha del monstruo. Belli entró su daga con todas sus fuerzas y el minotauro mostró un rostro y dolor angustiante, el chico no dudo en torcer la hoja y utilizó toda su fuerza para lograr que la gran espada del minotauro volará por los aires. La sangre salpicó por todas partes. Desde la lejanía todos abrieron los ojos con sorpresa. Minotauro. Ignorando los gritos explosivos, Belli solo se arrodilló y levantó un gran salto en el lugar. Como siquiera que usar el cuerpo del gigante como una escalera, usó sus piernas para pisotear al monstruo. Se dirigió a sus hombros y saltó al cielo. Todos abrieron los ojos con sorpresa al ver Belli haciendo tal locura. Hermes. Ja 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 tu nieto si que está el loco gran señor Zeus. Metería. Palideciendo, no sé si soporte ver más esto. Era. Tranquila, confía en tu hijo, dijo mientras le tomaba de las manos. Zeus. Ese es mi nieto admirarlo todos. Alcia. Apretando y rompiendo una silla por la frustración, maldita sea creo que me va a dar un ataque. Zald. Me recuerda a mi en mis tiempos, ja 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 si que estás loco sobrino mío. Asfi. Tú puedes bellacran él, dijo algo preocupada por el chico. En. Fu ja ja ja. Así que este mestizo es el que reclamó el Grial, sigue haciéndolo mestizo y dale entretenimiento a tu rey. Cranel nunca cambia, dijo y pensó cierto rey de los héroes de clase Caster. Tú no aprendes verdad amigo mío, voltea a mirarlo. ¿Qué dices en Kid? Este es la diversión que estuve esperando. Haciendo un puchero, ¿no puedes callarte un segundo rey de Uruk? Estoy viendo la pelea del chico y me estoy emocionando. Cállate diosa inútil, ¿cómo te dignas a perder tu bugalana cuando más lo necesitábamos, recordando la singularidad babilonia? Ir viendo de rabia, cállate. Su método de lucha es digna de la sagrada Esparta, siempre logras emocionar mis músculos sin importar qué versión seas. No es así, máster. Pequeña sonrisa detrás de su casco. Un chico que quiere ser un héroe, Belle tenía que ser, no puedo evitar recordar a mi yo más joven, creo que no importa de qué dimensión sea, Belle nunca cambia, con una sonrisa. Cállate Faker y mira la pelea. Sin dudas es un chico que siempre fue digno de ser entrenado por mi, la soberana de la tierra de las sombras, su potencial no se puede desaprovechar nunca, esta versión tuya es igual de interesante que el que alguna vez llegué a conocer, ¿qué recuerdos? Dijo y pensó ella con una imperceptible sonrisa. Con una ligera sonrisa, un digno caballero, en mis tiempos como rey de los caballeros de seguro tendría potencial para conformar la mesa redonda, veo que Belle sigue siendo el mismo de siempre, no importa de qué línea temporal sea, nunca dejas de meterte en problemas. Humu. Tiene gran potencial, espero ser uno de sus servants y enseñarle el arte del combate. Con una sonrisa divertida, lindo. El crecimiento enfrentando sus límites contra un adversario fuerte aún sabiendo que es más fuerte que él, es maravilloso. Dame más. Regocíjate mestizo, has conseguido llamar mi atención, siéntete honrado Bellecranel. Dijo cierto rey de los héroes pero de clase Archer. Viendo a través del alma de Belle y sorprendíense por lo que vio, como reina del inframundo, debo admitir que el alma tan pura del chico me ha interesado bastante, como es que un humano tiene un alma tan blanca y sin ningún tipo de corrupción. Devolvió su brazo derecho tranquilamente y gritó. Belle. Firebolt. Minotauro. Debido al disparo desde una distancia muy corta, el cuerpo del minotauro flotó desde abajo La situación era crítica Dentro de la visión de la explosión, lo que de repente atravesó el humo negro, fue Bella acuchillando con la gran espada con ambas manos Balanceándola para arriba y abajo, lo golpeó con todas sus fuerzas Minotauro Jeanne, Ushiro Akamaru y Mora miraban fascinadas a Bella pelear, sentían que era la lucha de un verdadero guerrero en proceso No podían estar más orgullosas, no se adepienten de haber aceptado el llamado de su nuevo máster, al final y al cabo estaban viendo el progreso y el inicio de un nuevo héroe. Jeanne. Cerrando los ojos y sonriendo, este es, Ushua Kamaru. Entusiasmada, el nacimiento de, Morgan. Morgan. Pequeña sonrisa de orgullo, un nuevo héroe, a lo largo de su cuerpo de hierro, se dibujó una gonesa lin y arroja. Jeanne. Lo golpeó. La sangre salpicó desde las heridas, el suelo se llenó de manchas. Bale no perdió esa oportunidad. Bale. Minotauro. BoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBo. El minotauro que cuya arma fue robada por el chico, abrió sus colmillos. Bale asalto con poderosos golpes continuamente. La gran espada fue desencadenada continuamente sin parar. Cione. Wa, su método es realmente tosco. Fin. Pero lo está presionado continuamente. Las habilidades de Belle con la espada no estaban pulidas cosa que Jeanne notó pero no le tomó importancia en estos momentos. Sin embargo, el impulso furioso nuevamente abrumó al minotauro. La escena era en que la sangre volaba por todas partes, el cuerpo del minotauro estaba lleno de heridas. Minotauro. El monstruo gritó. Incrustando su pie en la tierra no se permitió retirarse como si estuviera dispuesto a no ser inferior que Belle. El final se acercaba. El minotauro con un gran puñetazo, destruyó la gran espada asustando a todos los observadores. A los ojos de Belle, lo que vio fue reflejo de una sonrisa sombría de su rival. No era de burla, sino de una decidida que un vencedor deseaba. Su flequillo blanco silenciosamente tapó sus ojos carmesí. El tiempo pareció ir lento desde la perspectiva. Belle. Mi carta de triunfo, y él gritó, Belle. Está aquí. La mirada de Belle se cruzó junto a su rival, él se puso en una postura de ataque y su rival en cuatro patas como un toro enfurecido, Belle. Minotauro. Ambos avanzaron hacia adelante con todas sus fuerzas. Lily. No Belle-sama. Morgan. Maldición, ¿por qué siempre debes ser tan arriesgado? Ushua Kamaru. Aguanta Belle y Dono. Esto es emocionante pero a la vez siento que se me saldrá el corazón por la preocupación. Vete. TCH, que ingenuo. Aiz. Él estará bien, todos se sorprendieron por las palabras de Aiz. Después ellos miraban con incredulidad y susto la escena ante sus ojos. La raga estia que se dirigía a la parte inferior derecha perforó con una finta magistral a través de su armadura natural. Usó su fuerza centrífuga para alcanzar su potencia máxima. Ante ese ataque, la postura del minotauro se tambaleó y cayó de un lado. Posteriormente Belle clavó su hoja negra más profundo del cuerpo del monstruo, e infundió toda su fuerza en ella y el sonido de las explosiones no tardaron en llegar. Belle. Firebolt. El cuerpo del monstruo empezó a temblar. Como si su cuerpo tuviera una explosión interna sus músculos se hincharon. La herida de la daga atravesó internamente e inmensamente y los ojos hinchados del minotauro se abrieron a su límite. Belle. Firebolt. Se hinchó mucho más. Los rayos de las llamas, que utilizaron para entrar en el cuerpo, arrastraron fatalmente y quemaron al minotauro internamente. Kou, las llamas escarlatas se rociaron desde su nariz y boca precisamente. Minotauro. Kaa. Chooo. El minotauro cuya garganta fue quemada, emitió un rugido. Un ataque de codo utilizado con su poderosa fuerza. La muerte, llegaría después de un segundo. Antes de que el martillo tomara su cabeza, en ese momento, Jeanne. Acábalo Belle. Oiga, Morgan. Hazlo polvo. Inicio a tú, Ushu Akamaru. Ya lo tienes. Leyenda, ellas solo dieron una sonrisa de orgullo. Los gritos de sus compañeras llegaron a sus oídos, con gran eco que retumbó en todo su ser y gritó, con todas sus fuerzas. Pen. Firebolt. Pen. Firebolt. Una explosión. Minotauro. Un trágico aullido de muerte se escuchó, la parte del minotauro se hizo pedazos y voló por todas partes dentro del piso 9. Las llamas escarlatas se elevaron al cielo. Hizo que todos los testigos pensaran en un volcán en erupción. En la gran altitud una piedra mágica bailaba y giraba, mientras apuñalaba techo del calabozo y a la vez un cuerno rojo caía al suelo en picada. Vete. Realmente lo hizo, otra vez, murmuró sin creerlo. ¿Cómo logró abrumar dos minotauros en solo un mes? ¿Quién es este chico? Ribería. Mente cero. Lili. Bebe y Sama. Tiona barra tione. S se desmayó estando de pie, mirando inmóvil el cuerpo de Bell, que mantenía la postura en un balanceo de la daga estia, las dos hermanas Tiona y Tione estaban aturdidas. Vete. Respóndeme Jeanne, ¿quién diablos es ese chico? Dijo con furia. Jeanne. Es un chico que, quiere volverse un héroe, ese es lo que es. Tiona. Me recordó al argonauta. Dijo con emoción. Tione. Realmente me encantaba esa historia. Fin. La historia del chico que quiere ser un héroe, ¿eh? Esas declaraciones dejaron en silencio a todos mientras volteaban a ver su figura todavía inconsciente de pie. Lili. Bellesama, bellesama. Dijo mientras corría a verlo. Hermes. Glorioso, 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 glorioso. ¿Este es tu último regalo Zeus? Es increíble, ha logrado lo que nunca lograron otros. Siendo nivel 1 y empezando hace un mes, derrotó a un minotauro posiblemente de nivel 3. Y yo lo he visto con mis ojos. Ja 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 ja. Dijo mientras reía con locura. Zeus. Este es mi último regalo, admiren al último héroe familia. Ja 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 ja. Metería. Por fin ya acabo, no sé qué decir pero no tengo palabras para lo que acabo de ver. Zald. Hemos creado un monstruo en palabras simples, todo es nuestra culpa. Alcia. Ja 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 ja. Alcia. Cállate, casi me da un ataque pero no puedo lograr controlar esta alegría. Mi sobrino lo hizo, hizo algo impensable. Dijo mientras soltaba un gran suspiro. Era. Impresionante, ese es mi nieto, eres todo un orgullo, dijo con una sonrisa radiante. Metería. Lograste sobrevivir, eso es lo que más me importa, eres increíble mi niño, lo dijo. Ahora entiendo por qué a mi versión castell le interesa tanto este mestizo. ¿Realmente el logro? Como diosa de la belleza lo declaro como mío, en este instante comprendo por qué Gilgamesha está tan interesado en ese chico, pensó ella. No si antes te lo quito hermana. Je, inténtalo. Ya lo veremos, lo conoceré primera. Ese potencial no debe ser desperdiciado por nada en el mundo. ¿Qué opinas de él, Nathan? Justo como pensé, valió la pena perder mi tiempo viendo a otro versión de ti, no es así, máster. Pequeña sonrisa nostálgica. Me preocupa que aún sea un niño, pero sin dudas tiene potencial, no importa qué versión de ti sea, sigues siendo un niño muy descuidado. Pequeña sonrisa. HMM mi versión reader tiene un máster peculiar. Ja. Así que ese es el máster de mi versión ruler, esto se puso interesante, era de esperar algo como esto, no importa qué versión de ti sea, sigues siendo un fiel suicida al igual que yo. Dijo y pensó ella mirando todo con atención. Umu. El chico es fantástico. Jeane cargo a Bell mientras Susie Wakamaru, Lily y Morgan la seguían pero no sin antes agradecer. Fin. Si quieres cancelar la misión no hay problema. Jeane. Primero iré a llevarlo a casa, si todo está bien con él, vuelvo. Fin. Está bien, Tiona acompañala y cuando regrese muestrale el camino. Tiona. Ese sí, capitán. Así Tiona acompañó a la familia Vesta. Mientras todos los miembros miraban como se alejaban, estaban aún consternados. Ribería. Fufu, jajaja, jajajaja. Vete. Oye vieja, ¿de qué te ríes? Ribería. Oh no es nada, no te preocupes. Vete. No te hagas lograste ver su espalda antes de que se vaya, dímelo. Ribería. ¿Quieres que lo exponga? Vete. Vamos dilo de una maldita vez. No vas a hablar. No terminó. Ribería. SS. Fin. ¿Qué? Ribería. Todas sus estadísticas estaban en SS. Vete. N no puede ser cierto todo esto. Fin. Esto debe ser una broma muy pesada, silencio, eso es todo lo que había en la habitación mientras los presentes digerían la información sin poder creerlo. Fin. ¿Cé cómo es su nombre? Aiz. Bell. Fin. Bell. Aiz. Bell Cranel, dijo con una pequeña sonrisa. Ribería. Nunca pensé que vería esto, fufu los jóvenes cada vez me sorprenden más, dijo con una sonrisa radiante. Sabio. Descansa Bell, porque de hoy en adelante comienza tu camino, si, el de convertirte en héroe, hoy ha nacido uno nuevo, muy pocos son conscientes de lo que estás por hacer en un futuro con esas palabras finales su habilidad, se tomó un ligero descanso para después ayudar a Bell como más pueda en su largo camino. Tiempo utilizado exactamente. 25 días. Número de monstruos que mató. 2184. Rompió en gran medida el registro de alcanzar el LV. 2. Así nació el conejo más rápido del mundo. Hasta aquí el cab de hoy gente, ya saben si les gusta dejen su like y suscribanse para que les notifique cuando subo un nuevo video, además de dejar su comentario para que los salude, y sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias.